¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos esta mañana de viernes, como siempre, nosotros ya estamos listos con el reporte meteorológico. Iniciando ahora con la imagen de radar, les comento que hay una línea seca en el norte del país, dos canales de baja presión, uno en el interior de la República y otro sobre el sureste. Estos sistemas están interactuando con la entrada de humedad proveniente de ambos océanos, dejando a su paso lluvias de corta duración en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con vientos superiores a los 60 kilómetros por hora. Chubascos dispersos y cortos en el centro del país con granizados y en el occidente también se estarán presentando algunas precipitaciones. Ya en el sur y el sureste del territorio nacional se estarán incrementando las lluvias, acompañadas también por descargas eléctricas. Esto es debido a que también están siendo impulsadas por la tormenta tropical número 4 y número 5. Y ahora dando un recorrido por nuestro país para conocer sus temperaturas. En Tijuana nublada esta mañana con 17 grados. La Paz totalmente soleado con 26 grados. En Chihuahua 23. Monterrey 27 grados. En Guadalajara 20 grados. Tan solo en Ciudad de México despejados. Al igual que en Oaxaca con 18 grados. En Acapulco nublada esta mañana con 29. Tuxtla 25. Y ya sobre Mérida 28 grados con una condición de cielo totalmente despejado. Y sobre nuestro estado las temperaturas están variando entre los 21 y 25 grados. Y estamos teniendo cielos totalmente despejados. Para Mazatrán condiciones de cielo nublados el día viernes, domingo y lunes. Con máximas que están alcanzando los 32 grados mínimas que descienden a tan solo 22 grados. Ya para nuestra capital amanecemos con 22 grados y en el transcurso de la tarde estaremos alcanzando una máxima de 40 con una sensación térmica superiores a los 42 grados. Y cielos totalmente despejados. Con muchos máximas que van de los 40 van a disminuir un poco a 37 grados. Sin embargo la sensación térmica continuará en los 40 grados con mínimas que descienden a los 17 grados. Y tenemos cielos totalmente despejados para el estado de Sinaloa, en Guastava igual, máximas de 41 grados con mínimas que descienden a tan solo 21 grados para el día de mañana. Y los mochis máximas de tan solo 40 grados con sensaciones térmicas superiores a las 41, mínimas que descienden a tan solo 16 grados y cielos totalmente despejados. Nuestra fase lunar es luna llena, su salida se registra a las 21 con 26 y la puesta de la luna a las 8 con 20. La salida del sol a las 6 con 20 y la puesta del sol a las 20 con un minuto. Muchísimas gracias por haberme acompañado, espero que tengan un excelente viernes.